Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Pascual Parada y os presento y os doy la bienvenida a esta sesión, a este webinar titulado Tendencias Tecnológicas 2023. Una presentación rápida, soy director académico de innovación de IEBS. Mi background viene de parte de la ingeniería informática, siempre muy vinculado con la tecnología. A partir de ahí he hecho consultoría para emprendedores digitales que están empezando su proyecto, su modelo de negocio y me he especializado luego con inteligencia artificial, desarrollando en este caso mi tesis sobre, una tesis doctoral sobre la creación de métodos de crecimiento a través de los datos. Fantástico, pues esto me permite, bueno, me permite esto y otras cosas, porque al final uno está controlando la tecnología porque le gusta, porque se sienta a gusto con ella, porque investiga, porque prueba, porque ve. Y en toda esa experiencia, este año 2022, que ha sido un año asombroso en cuanto a los avances que la tecnología nos ha propuesto y 2023, no se espera que sea menos. Bueno, pues todo ese periodo y esa formación y ese seguimiento continuo sobre los avances tecnológicos me han permitido tener 6-7 tendencias tecnológicas para 2023 que estaré encantado de compartiros en los siguientes minutos. Vamos a estar juntos en esta sesión alrededor de unos 45-50 minutos y al final de la misma, a través del chat, dejaré un pequeño periodo de tiempo abierto para que me podáis formular alguna que otra pregunta. Y sin más, vamos realmente a lo que hemos venido a ver a lo largo del día de hoy, que son esas tendencias tecnológicas para 2023. Vamos con la primera de ellas, vamos con la tendencia número uno, IA generativa. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Porque sí que es verdad que estamos hablando de inteligencia artificial en los últimos quizás 6 años de una forma bastante poderosa en cuanto a lo que el Machine Learning, porque la inteligencia artificial abarca multitud de acciones o funciones y el Machine Learning, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático es uno de ellos. Sin embargo, hemos visto a lo largo de 2022 una evolución que se espera que continúe con muchísima fuerza a lo largo de 2023 y son las inteligencias artificiales generativas. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de la capacidad de generar un contenido nuevo. Un contenido nuevo que puede ser en multitud de formatos. Un contenido nuevo que puede ser en texto, en imagen, en audio o en vídeo, sin necesidad de la intervención humana. Y esto ha sido un logro potentísimo a lo largo de este año 2022, que en las primeras semanas de 2023 hemos visto ya incluso avances. Porque la velocidad exponencial a la que se está traduciendo la IA generativa ya no se produce cada trimestre o cada mes, sino que se están produciendo realmente novedades muy potentes semana tras semana. En muchos casos, la IA generativa nos puede ayudar y no a ser un sustituto, sino a ser una palanca de cambio, una palanca de ayuda para generación de textos en literatura, de obras de arte, en pintura, en música, incluso en argumentación jurídica. El fundamento tecnológico de la IA generativa es lo que os decía antes, Machine Learning, el aprendizaje automático, la capacidad que tienen las máquinas y que hemos conseguido de analizar Big Data, analizar masivas, ingentes cantidades de datos sobre los cuales tener un aprendizaje por parte de la máquina de Machine Learning, de los algoritmos y poder fabricar, construir cosas nuevas. Este es el sentido de la IA generativa y aquí la tendencia para 2023 es grandísimo. Para las próximas semanas os diría que se están produciendo grandísimos avances. Veamos algunos de los ejemplos que nos puede deparar, que nos ha traído ya 2022 y por dónde puede ser el futuro que vaya a lo largo de 2023. Fijaros, algo que posiblemente todos vosotros conozcáis es los avances que se están produciendo en IA generativa gracias a una empresa como OpenAI. ¿Por qué? Porque está liberando grandes partes de código, está liberando el acceso a sus plataformas a través de servicios que de momento, y digo de momento, son gratuitos, ya ha liberado una herramienta fundamental que es ChatGPT, que es una versión muy avanzada de lo que es una inteligencia artificial a modo conversacional en modo texto. Si entráis a ChatGPT, enseguida vais a ver como el acceso es súper sencillo, os sale un pequeño recuadrito donde podréis hacer cualquier tipo de pregunta al chat o cualquier tipo de petición al chat, como puede ser esta que os pongo en pantalla. O sea, desarrollame en 100 palabras la mejor de las felicitaciones de Navidad para mis clientes en este nuevo año 2023. Y ChatGPT pues te genera. Esto va mucho más allá de lo que es un buscador de información. Claro, tú le puedes decir, oye, hazme un resumen de 400 palabras de los Reyes Católicos de España. Y te lo cuenta. Hazme una poesía en rima consonante sobre el cielo azul a caer el atardecer o algo así parecido. Y te lo hace. Es decir, ChatGPT va mucho más allá de lo que es buscar información, sino que las peticiones que le podemos ir lanzando en un lenguaje muy natural son peticiones que en algunos casos son complejas y las resuelve de forma relativamente satisfactoria. Hay que decir que ChatGPT no está conectado a internet, que está instruido, que está entrenado a través de una gran masiva base de datos disponible, pero de los últimos tres años hacia atrás. No tiene un contenido completamente actualizado, no está conectado a internet y de momento la gran ventaja que tenemos es que es en una versión de prueba, en una versión gratuita, que ChatGPT está aprendiendo mucho a través de todos nosotros con las peticiones que le lanzamos. Se oyen, incluso ha salido alguna que otra noticia que había que verificar en los últimos días, que posiblemente a partir del mes de abril, a partir de la primavera, ChatGPT sea un servicio de pago. Bueno, vamos a ver cómo se comporta, cuál es la idea que tiene esta gente de OpenAI en cuanto a su servicio, pero desde luego lo que podéis comprobar es que van a seguir creciendo a lo largo de 2023 todo lo que es el entrenamiento sobre algoritmos conversacionales que tienen una posición o que tienen una función muy cercana a lo que es una conversación natural. Interesante todo lo que se está produciendo aquí, todos los avances y las próximas semanas iréis viendo cada vez aparición de plataformas más potentes e incluso actualizaciones de ChatGPT. Os pregunto, ¿puedo provocar ChatGPT un punto de inflexión sobre cómo buscamos información? Claro, daros cuenta que ahora buscamos información, me voy a Google, pongo una serie de palabras en la cadena de búsqueda, a partir de ahí me salen varios resultados y me quedo con aquel que se parece o que es más similar a la idea que yo intuía de lo que estaba buscando. Claro, si para buscar información tengo un servicio como ChatGPT que me da un plus, unas ventajas bastante adicionales a lo que es el sistema de búsqueda tradicional, pues se tira, se cae, se derrumba todo lo que es el modelo de negocio tradicional de Google de llevar tráfico a cada una de esas webs donde poder insertar publicidad y a partir de ahí, bueno, pues ellos convertirnos en esa publicidad. Claro, ChatGPT rompería todo esto. Entonces, a la pregunta de esto, ¿puede ser un punto de inflexión? Puede ser que sí. Tengamos claro que detrás de OpenAI está Microsoft. Microsoft hasta ahora es un socio potente dentro del sistema accionarial de esta empresa donde uno de los socios mayoritarios también está Elon Musk y Microsoft quiere apoyarse en ChatGPT primero para su office y también para su motor de búsqueda BIM, que nunca ha tenido una relevancia dentro de las búsquedas a través de internet, pero que esta podría ser su gran oportunidad para integrar ChatGPT dentro de su barra de búsquedas ofreciendo resultados que no son webs, sino también ofreciendo resultado inédito, inédito generado a través del propio Machine Learning. Bueno, la verdad es que se está produciendo muchos cambios y las noticias día tras día vuelan. Esta noticia es de hace, de la gran inversión que planea Microsoft para integrar ChatGPT en Word, PowerPoint, Outlook, es una noticia de esta misma semana y os la dejo aquí presentada. Y otra noticia de esta misma semana respecto de las sías generativas también es que Nueva York prohíbe el uso de ChatGPT en sus escuelas. Creo que no es la solución, porque la solución siempre a nivel de educación ha sido utilizar las herramientas disponibles que existen, la tecnología disponible y a partir de ahí ir cambiando los modelos educativos. Por lo menos es, por ejemplo, nuestra intención siempre en Llévese Digital School. ¿Cuál es la tecnología que tengo? ¿Cuáles son las nuevas mecánicas? ¿Cuáles son los nuevos procedimientos? ¿Cuáles son las nuevas técnicas? Y aprovecha las almas y como único objetivo de incrementar el aprendizaje de nuestros alumnos. Bien, pues el sistema educativo creo que se estaría equivocando si empieza por la prohibición y no con la absorción de la tecnología para enseñar de otra forma. Claro, y esto es complejo porque hay que enseñar de otra forma, pero si tú a un alumno le das la posibilidad de que una tecnología te pueda hacer un resumen de una fecha histórica, pues esto cambia la forma de estudiar historia. Empieza a tener más valor el análisis crítico, las opiniones que podemos tener fundamentadas en ese hecho histórico que ocurrió comparándolo con otras distintas o con lo que el futuro nos podría devenir de ese hecho pasado. pero dejemos a la tecnología que haga aquello que más facilita y que nos haga ese resumen de ese hecho histórico y enseñemos a los alumnos a tener sentido propio, a tener análisis crítico, a tener opiniones fundamentadas, a hacer comparativas de fuentes y todo este tipo de cuestiones que son tan importantes a día de hoy. ChatGPT es solo un ejemplo de otros grandes agentes conversacionales a modo de texto fundamentados en Machine Learning, en IaaS generativas y que tenemos que tener muy en cuenta de que va a ir creciendo su tendencia a lo largo de todo 2023. Yo os digo que la velocidad de cambio es muy alta, muy alta. No tengo ni siquiera, soy capaz de daros una idea de cuando os haga este mismo webinar de tendencias tecnológicas para 2024, ¿qué habrá pasado este último año atrás, en 2023? Es asombroso lo que nos espera aquí. IaaS generativas, pues también podemos hablar de IaaS generativas en formato e imagen. Claro, aquí hay varias, hay tres, sobre todo, por encima de todos, tres plataformas, tres servicios, tres empresas que están un punto por encima del resto y que están dando servicios gratuitos y otros de pago. Por ejemplo, Meet Journey es una IaaS generativa muy potente, capaz de generar imágenes muy potente, tiene una versión de prueba y a partir de esa versión de prueba, una vez que hemos conseguido el límite máximo de imágenes, pues entonces nos permite una versión de pago. DALI es otro sistema, otro servicio, igualmente para la generación generativa, para la generación de imágenes inéditas, simplemente a modo de texto. Los tres servicios, tanto Meet Journey, DALI o Stability, que es la empresa que ha desarrollado State-Wall Diffusion, son generación de imágenes con un tamaño determinado en función de lo que nosotros le digamos en una serie de palabras, del prompt. Entonces, bueno, pues a través de una serie de palabras, diseñame la imagen de una chica joven en una mercedora, en una casa a través de la ventana que se vea el cielo azul con nubes y enfrente de una chimenea. Pues eso es lo que le decimos, el sistema cualquiera de los tres, Meet Journey, DALI, Stability Fusion, pues nos genera una imagen y a partir de ahí vamos haciendo afinaciones sobre esa imagen de entrada. Es importante, por ejemplo, algunas cosas curiosas. State-Wall Diffusion sí es open source, es libre y a través de un software que está en beta de momento que es Dream Studio, pues ya podemos hacer todas las pruebas que queramos, en este caso sin limitaciones, porque lo que hay detrás de State-Wall Diffusion es una comunidad de desarrolladores formado por más de 20.000 personas. Bien, en el caso de los otros dos, bueno, pues son empresas privadas las que hay detrás, que también son necesarias en su justo equilibrio, porque parte de State-Wall Diffusion, esa comunidad se puso en marcha cuando vio la potencia de, por ejemplo, de DALI 2 o DALI 3 y vieron que los propios desarrolladores podían coger algoritmo de Machine Learning y hacer algo muy similar para igualar la calidad si no mejorarla. Bien, entonces los tres tienen el mismo sentido, unos son de empresa privada, otros son de la comunidad de open source, pasa que Stability.ai ha cogido una fuerza muy importante. Por ejemplo, en algunos casos Mi Journey funciona a través de Discord y te metes a su canal de Discord y directamente ya puedes empezar a utilizar tus primeras pruebas, tus primeras versiones de generación de imágenes. Mirad, esto que os pongo en pantalla simplemente es, pues, algunas imágenes que he ido yo haciendo pruebas, en este caso con Mi Journey. Un caballo, un personaje que en este caso soy yo que cogí una foto y te genera, a través de una fotografía que le pases, te genera cambios, te genera modificaciones de esa fotografía, ponme en tonos rojos, si quieres ponme al estilo cyberpunk o coge esta persona esta foto y póngalo en una estatua de acero, de yeso. Bueno, también le pedí que me hiciera un logotipo sobre uno de los compañeros, de los amigos que tenemos en plan de bicicletas y le dije, oye, pues hazme el logotipo de una bicicleta en formato bronce, metálico, donde se ve una montaña y más o menos, pues, te va haciendo pequeñas propuestas iniciales y después vais haciendo afinaciones. Y es asombroso. Y lo que se espera aquí con Stable Diffusion, realmente esperamos grandísimos avances en cuanto a la generación de imágenes. Creación de imágenes que puede ser un punto de inflexión para creadores de contenido, para todos aquellos que tengáis un blog personal y que queréis evitar el problema de los derechos de autor de una imagen o cosas en concreta que necesitáis para los diseñadores de arte, no como solamente para quedarme con lo que la IA generativa me dé, sino para que me inspire y luego a partir de ahí hacer, pues, ponerle mi sello particular como diseñador, como artista o lo que fuera. Bien, os quería poner aquí un ejemplo y este ejemplo, fijaros qué imagen, qué potencia. La imagen de esta señora mayor, completamente inventada, por supuesto que sí, es una de las imágenes que utiliza un estudio creativo en España, y ahí os pongo la fuente, el enlace, porque han diseñado un cómic llamado Gatas, simplemente a través de ilustraciones realizadas con Midjourney, en este caso creo recordar. Es brutal la potencia, la imagen, y si entráis y buscáis Gatas cómic, directamente entráis al enlace que os dejo en pantalla de la fuente del estudio creativo, veréis cómo han ido desarrollando, cómo ellos mismos han ido entrenando la parte gráfica de la guía generativa para construir toda una historia que está basada en el futuro, en el Madrid del año 2614. Brutal. Aquí la creatividad humana, de nuevo, nos brinda esa capacidad de buscar modelos de negocio o usos distintos a lo que la tecnología nos da. Y esto siempre ha pasado así, y esto siempre ha pasado así, y creo que siempre pasará así, que nosotros como humanos tenemos una intuición, tenemos una creatividad especial por naturaleza que nos permite ir más allá de las herramientas tecnológicas, porque las IAS tecnológicas, la inteligencia artificial, pues controla muy bien ciertos aspectos para los cuales ha sido entrenada, pero estamos muy lejos, estamos muy lejos, y esto en el 2023 no se va a producir, estamos muy lejos de lo que será una IA general, que sepa hacer de todo. No, aquí sí que estamos muy lejos. No sé si llegaremos a lo que algunos autores llaman la singularidad. De momento, mi opinión es que estamos lejos y desde luego 2023 no va a ser el caso. Otro caso de IA generativa en formato de audio, os dejo esta plataforma, también de acceso completamente libre, Whisper, que es un sistema de reconocimiento automático de voz, pero muy, muy bien entrenado, muy bien entrenado, y que permite, pues eso, reconocer nuestra voz y traducirla o pasarla a texto. Incluso están apareciendo aplicaciones de Microsoft, incluso de Google, de que simplemente con dos, tres segundos de voz nuestra y un texto, pues esa voz nuestra replicará el texto con un tono, con una entonación muy humana, muy similar a como lo hacemos los humanos. Hay también otras pequeñas plataformas que están por ahí disponibles libres que nos permiten a través de una azafata habitual o una azafata o una persona como si fuera un presentador de televisión, pues a través de un texto reproduce ese texto tal cual nosotros se los hemos pasado con muchísima naturalidad, no solo tanto en el movimiento de los labios a producir las palabras, sino pues también en la gesticulación, tanto del movimiento de las manos y demás. Y esto también es Machine Learning y se están produciendo muchísimos avances en este sentido. Entonces, ¿qué esperamos en este caso de las IAs generativas para 2023? Bueno, pues esperamos unos avances enormes, la aparición de pequeñas startups, por ejemplo, la unión de las IAs generativas de texto e imágenes hasta ahora. Como os he dicho, las imágenes se generan a través de una serie de prompts, de palabras, de texto que yo coloco, la IA la reconoce y dibuja, pues también esperamos una unión de poder decirle directamente a la IA generativa de viva voz, que es aquello que estamos buscando y hacer afinaciones sobre las imágenes directamente con la voz, sin prompts. Y aquí también se espera que a lo largo de 2023, porque esto es sencillo, se espera que pasen más pronto que tarde. ¿Qué esperamos? También algo que ya está ocurriendo, como es el caso de Stable Diffusion, pues que el monopolio de la Big Tech se termina a no ser que sea a base de billetera como está haciendo Microsoft con ChatGPT. Pero sí que es verdad que el monopolio de las grandes desaparece, no se van, no se alejan, pero sí que es verdad que pequeñas startups están consiguiendo grandísimos avances con el tema de inteligencia artificial generativa. Esto lo permite, gracias al OpenShort, a movimientos y plataformas como GitHub, que es una cantidad ingente de código que comparten los desarrolladores. Así, Bloom es un modelo de lenguaje multilingüe construido por la comunidad de desarrolladores, o Stable Diffusion, que es el ejemplo que os ponía antes. ¿Y qué esperamos también? Pues esperamos el crecimiento de la IA aplicada a la biotecnología. Pero de esto también lo tengo como una tendencia aparte, así que lo vemos ahora más adelante. Importante, IA generativa. Aquí, 2023, el avance puede ser asombroso. Como os decía antes, no soy capaz de imaginar siquiera que a finales de 2023 que habrá ocurrido, porque va a ser mucho y muy impactante. Tendencia número 2, realidad extensiva. Cuando estamos hablando de realidades extensivas, estamos hablando también de diferentes matices. El primero de ellos, no podía dejármelo atrás, es el metaverso. Es verdad que el metaverso es la gran apuesta de meta de hace un par de años, creo recordar, por tener una salida natural tecnológica potente de Facebook, en este caso. Las ideas que llevaban meta de velocidad en cuanto a la implantación del metaverso, en cuanto a la tecnología, pues se han ido modificando. No va a ser tan rápido como ellos esperaban, pero desde luego sí que muchos expertos, y yo comparto la opinión de ellos, el metaverso va a ser una de las siguientes revoluciones en los próximos 3, 4, 5 años. Se está trabajando en eso, está habiendo mucha financiación, está habiendo mucho desarrollo, y el metaverso, que es esa realidad extensiva, ese mundo paralelo construido a través de la red de internet, pues esperamos que llegue realmente a fructificar. De hecho, están apareciendo interesantes proyectos como de Centralang, como de SunBush, grandes apuestas por otras tecnologías propietarias, pero que todos van en la misma línea, y es tener un mundo paralelo donde podamos acceder con mucha funcionalidad. Os quería trasladar que la definición completa de metaverso, pues es muy teórica porque se está construyendo ahora, veremos cómo en 2023 avanzamos en tecnología para el metaverso, y ahora hablaremos de la inversión, pero si hay una definición del metaverso, pues implicaría todos estos puntos que os digo aquí en pantalla, y es complejo. Por eso, a día de hoy, a día de hoy, ninguno de los proyectos de metaversicos existentes cumpliría con todo. Un metaverso debería ser un mundo virtual colaborativo en 3D inmersivo. Debería ser open source, aunque esto ponerlo entre comillas, porque más bien debería ser un híbrido entre open source y tecnología propietaria. Todos los metaversos deberían estar interconectados, es decir, si yo tengo algo en Decentralang, pero tengo mi propio servidor con el metaverso, con un mundo 3D que he hecho para mi propia compañía, debería poder conectarme entre ambos de una forma transparente, al igual que cuando navegamos hoy día por internet, y clicando en los enlaces, vamos cambiando de servidores, pero esto es completamente transparente a nosotros, pues esa interconexión entre los distintos metaversos debería ser también interconectado y transparente. Y además que me permitiese llevar mi identidad digital. Que yo fuese Pascual Parada, siempre independientemente de cuál fuese el metaverso donde estoy. Un metaverso debe tener una economía que permita transacciones económicas, para eso Blockchain Web 3 está funcionando o se espera que sea el gran estándar, que fundamente que sean las bases, los ejes de toda esta parte. Un metaverso debería ser descentralizado, en parte, funcionamiento completo, híbrido con la realidad, porque también es metaverso a través de que yo puedo ver el mundo real, pero sin embargo, me aporta información o funcionalidad adicional a ese mundo a través del digital, y debería ser persistente. Y esto ya lo es, es decir, que yo esté o no esté en ese metaverso en este momento, pues el metaverso sigue funcionando y se sigue evolucionando, desarrollando y construyendo, esté yo o no esté yo. Bueno, os digo que a día de hoy no existe un metaverso como tal en esto, es lógico, estamos empezando, pero va en la línea. 2023 esperamos avance, pero no esperamos que se complete nada parecido, que tenga todas esta funcionalidad. Bueno, en Nieves estamos trabajando también en nuestro propio metaverso y esto es simplemente un pantallazo de lo que estamos desarrollando. Hemos desarrollado ya eventos en mundos virtuales, 3D colaborativos y demás, ahora queremos ir un punto más allá, utilizar una tecnología más abierta que permita esa interconexión, que permita hacer transacciones con NFTs, luego hablaremos de ello también. Bueno, pues estamos trabajando y os dejo aquí simplemente este pantallazo como una muestra de lo que estamos trabajando ahora mismo. Estamos hablando en esta tendencia de la expansión sensorial, claro, de la parte inmersiva, como os decía antes, y es que en esta tendencia 2 de realidad extensiva, pues todo lo que tiene que ver con el aspecto sensorial es súper importante y para el metaverso igualmente, de hecho están súper vinculados. Tecnologías inversivas en las cuales en el 2023 esperamos que vengan apareciendo modelos comerciales, pues sobre todo inmersión a nivel visual y auditivo. Aquí estamos esperando propuestas cada vez más económicas y de mayor potencia a las que os pongo en batalla, que son las Quest 2 de meta y las gafas de realidad virtual de Apple. Entonces estas dos versiones, bueno, Apple todavía está a punto de salir, todavía creo recordar que no estaba en venta, las Quest 2 sí, por supuesto, estas son así las dos características más importantes. Se están consiguiendo grandes avances en cuanto a los cascos de realidad virtual, porque cada vez permiten más que el ojo sea capaz de enfocar aquello que está viendo dentro de las gafas y esto mejora notablemente, disminuye nuestro cansancio y disminuyen esa sensación de mareo y náuseas que cuando uno ya lleva un rato con las gafas de realidad virtual, pues empieza a sentir. Así que, ¿qué esperamos en 2023? La presencia de modelos comerciales en gafas cada vez más económicamente asequibles y esperamos avances a nivel tecnológico en otro tipo de espacios sensoriales ácticos como es el tacto. Aquí os pongo simplemente algunas evoluciones como el traje áctico que se está desarrollando que permite notar pues si alguien me acaricia el sentido de un golpe que puede ser de una pelota de goma, de una bala para los gaming, bueno, pues los trajes ácticos me van a permitir o nos van a permitir ir más allá en esa inmersión, más allá de audio y oído. Y luego también es cierto que se está trabajando a nivel de olores y ahí os pongo pues algunas muestras de pequeños experimentos, bueno, de grandes experimentos que se están ya desarrollando que permiten a través de cinco sustancias químicas pues reproducir casi cualquier olor. Estamos hablando de que si te acercas en el metaverso a una playa pues sientas la humedad y sientas ese olor de aire fresco y demás. Bueno, pues en esto también se está trabajando tanto en tacto, olfato y gusto y esperamos quizás 2023 no va a estar muy cerca de algún tipo de sistema comercial que ya permita que lleve integrado la parte de olores. Es una parte compleja y con el traje áctico igual, bueno, pues la tendencia que esperamos a lo largo de 2023 a finales del año es que aparezcan ofertas comerciales asequibles en alguno de estos productos de inmersión. Os quería dejar aquí una noticia de, ¿te imaginas ir a donar sangre sumergido en un planeta lejano con lleno dolor y fantasía y de color? Bueno, pues hay una farmacéutica que está utilizando ya pues estas gafas justamente para evitar esos traumas de ciertos pacientes haciendo un proceso de inmersión en un metaverso inventado pero que quita enormemente ciertos traumas. Bueno, de noticias estas también hemos visto e irán apareciendo cada vez a lo largo de 2023 aplicaciones directas ya no tanto a nivel de ocio que sí, sino aplicaciones directas por ejemplo en salud. La tendencia número 3 es la web 3 tendencia 3 web 3 y cuando hablamos de web 3 ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una forma en la que generar, administrar, proteger y monetizar el contenido sea decisión propia nuestra. Es decir, estamos hablando de la desintermediación en el sentido de que el contenido que yo genero es mío, la trazabilidad que yo genero por navegar es mía los datos que yo genero son míos soy dueño de todo eso me los llevo donde quiera y yo decido con quién compartirlos o no en función del valor que a mí me den. Bien, la web 3 a nivel tecnológico no conlleva una tecnología clara por detrás necesaria sino que es más a nivel de una capa superior y deciros que necesita mucho de la blockchain y de la inteligencia artificial para poder desarrollar todo el concepto de la web 3 que se está generando es un concepto no es una tecnología pero sí que es una tendencia donde vemos que las grandes Big Tech tienen mucho poder a base del propio usuario y este concepto es el que ha cambiado porque el usuario ahora quiere tener poder también sobre aquello que es suyo y es su comportamiento su actividad su trazabilidad sus datos y si alguien se tiene que lucrar de mi propia actividad de mi propia data pues el primero soy yo y después ya veré a quién comparto cómo lo comparto y qué bien este es el caso de la web 3 y os pongo unos ejemplos para ir entendiendo un concepto bien porque web 3 es es muy etéreo es estamos hablando de semántica estamos hablando de blockchain estamos hablando de monederos estamos hablando de búsquedas estamos hablando de identidad digital estamos hablando de la propiedad de los datos estamos hablando de todo eso dentro del concepto de la web 3 algunos ejemplos claro que podríamos definir dentro de web 3 es el navegador break browser que permite monetizar la trazabilidad de mi navegación es decir yo cuando navego genero datos y esos datos que son muy valiosos para las grandes tecnológicas para analizar mi comportamiento futuro porque hacen predicciones de comportamiento futuro a las grandes tecnológicas muy pocas quitando el caso de facebook muy pocas utilizan nuestros datos para venderlos a terceros el caso de google utilizan nuestros datos para hacer predicciones de comportamiento y vendernos publicidad pero no venden nuestros datos vende la posibilidad de que ellos averigüen de que yo la semana que viene me voy a comprar un televisor eso es lo que ellos hacen con mis datos y entonces me meterán publicidad de televisiones allá donde yo navegue ese es el el uso es la síntesis de google y los datos pues bien para todos esos datos google necesita nuestra trazabilidad de datos necesita las cookies y necesita tener un usuario que sepa donde yo he estado que he visitado y demás el navegador brave permite que esa trazabilidad se interna a mí y yo decido si le cedo estos datos un tercero a cambio de un valor bien pero no se lo doy de forma gratuita sino que yo también me quiero lucrar en parte de el valor que genero a una gran empresa con mi comportamiento os pongo otro ejemplo de una empresa española en este caso de nos que está diseñando un sistema de identidad digital para cada persona en cualquier entorno y esto apunta a la necesidad que tenemos en el metaverso también de que este suyo este Pascual Parada más allá del metaverso donde me encuentre bueno pues la web 3 tiene que ver mucho identidad digital de hecho muchas de las aplicaciones y servicios que vemos en web 3 lo primero que nos pide es conexión con nuestro monedero electrónico solamente para la parte de compra y venta de criptoactivos o de activos digitales no esa puede ser una función pero otra función puede ser que también me ayude a identificarme a mí en cualquier entorno donde yo esté bueno pues veremos qué tecnología es la que termina dominando entiendo que no será una sola sino que serán varias bueno para este 2023 esperamos grandes avances también de la web 3 va más lento que otras tecnologías o que otras tendencias que os he comentado antes pero iremos cada vez viendo más plataformas descentralizadas con servicios descentralizados quizás una copia de lo que teníamos en el servicio o aplicación de una gran tecnológica pero en este caso descentralizado donde se le da al usuario el poder ¿vale? y en algunas de ellas veremos convertirse en lo que se denominan las DAOs que son las organizaciones descentralizadas bueno vamos a ver cómo esta tendencia se va consolidando a lo largo de 2023 parece que tiene una consolidación consistente sin grandes avances pero ya sabéis cómo funciona esto de la tecnología parece que no hay avances de repente vemos un salto exponencial que esto es lo que ocurre por ejemplo con la inteligencia artificial la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo desde los años 1960 1970 y ha ido creciendo en funcionalidad en grandes saltos bueno pues veamos cómo la web 3 se comporta con la aparición de cada vez más plataformas y servicios descentralizados y cómo eso nos lo brindan al usuario NFTs tiene que ver mucho con la web 3 tiene que ver mucho con blockchains NFTs es una forma de asegurar la propiedad de un activo digital es decir NFTs es al final una transacción que queda registrada en una cadena de bloques normalmente en Ethereum aunque ya hay otras alternativas que dice y certifica que eso ese activo digital es mío y yo tengo la propiedad muchos de vosotros tendréis copias pero yo tengo la propiedad de eso y como tengo la propiedad de eso pues me puedo favorecer por eso esto es lo que se ha generado hasta ahora de NFTs ha tenido que ver mucho con el arte digital y esto ha sido sin lugar a dudas todo un impulso a esta industria del arte digital donde han aparecido pues interesantes artistas es verdad que como toda tecnología y luego lo diré pues ya ha dejado de aparecer en los medios de comunicación ha dejado de aparecer en internet de una forma que es verdad que llegó a ser algo cansino porque hubo un momento estamos hablando de mayo junio de 2022 que los NFTs lo acaparaban todo tipo de noticias y ahora ha desaparecido algo de la escena mediática bueno se está consolidando como toda tecnología y lo que esperamos para este 2023 es que la tecnología ya existe primero los NFTs que existen ahora mismo son activos digitales que son caros pero ¿por qué? porque cuando intentamos hacer una transacción de un NFTs los gastos de gas que son los gastos de la propia blockchain son altos entonces no tiene sentido hacer un NFT de un dólar dos dólares tres dólares porque los gastos que me voy a dejar para generar ese NFT para hacer luego la transacción pues van a ser más costosos que el propio que el propio precio que el propio valor del NFT entonces ¿qué se espera para este 2023? primero por un lado que aparezcan aplicaciones empresariales cada vez más centradas en los NFTs fuera del diseño de arte digital por ejemplo para la venta de entradas a conciertos y lo que se espera es que las blockchains que están por debajo del NFT sean cada vez más asequibles en los costes de gas es decir en los costes de transacción que yo pueda generar una transacción en un NFT a un precio muy bajito es el coste es el coste que llamamos a nivel tecnológico es el coste que podríamos decir de minería ¿bien? bueno pues quedaros con que vamos a ir viendo a lo largo del 2023 mayor aplicación empresarial de los NFTs fuera del arte digital y vamos a ir viendo como la aparición de los NFTs se van a ir sustentando en blockchains que van a ser más asequibles por lo tanto vamos a tener NFTs más con la posibilidad de tener NFTs más rebajados en cuanto a su precio a su coste bien esta es la la tendencia que esperamos tendencia número 4 salud digital bien en salud digital también está habiendo pues una verdadera explosión os diría a nivel de aquí los gigantes tecnológicos como os decía antes también están perdiendo el monopolio y a corto plazo están apareciendo muchas startups con muchas pequeñas aplicaciones pero con un sentido y un valor muy real que la gente está dispuesta a pagar por ello por ejemplo os pongo tres de ellos a través del sonido intestinal sale una app que mide el sonido intestinal y verifica la salud de este órgano solamente a través del sonido un control a través de un pequeño parche que nos podemos poner en la piel y que me pueda controlar el nivel de atracción personal que yo tengo ya la tecnología existe y es muy comercial y os pongo otro ejemplo un poquito más característico que es un sensor que se pone en el inodoro y que es capaz de medirme la orina para detectar problemas de salud en tiempo real bueno pues son a corto plazo aplicaciones que están saliendo a nivel de salud digital en el 2023 se esperan muchísimas más de ellas aquí podríamos decir que las tecnologías que hay detrás de la salud digital estamos hablando que para todos estos tres ejemplos hay algo de machine learning o inteligencia artificial detrás estamos hablando de sensorialización y estamos hablando también de tecnología digital móvil a través de pequeñas aplicaciones bien bueno pues para este 2023 esperamos desde luego un crecimiento sin precedentes de pequeñas apps con servicios de muy alto valor sobre algo muy concreto bien esta tendencia la esperamos a lo largo de este año y a largo plazo se están sentando las bases ya empezó en el 2022 y a lo largo de este 2023 seguimos esperando que se consolide pues la financiación de estas startups que podríamos llamar de Deep Tech en general que son startups que necesitan grandes cantidades de inversión en capital para seguir desarrollando tecnología muy potente no estamos hablando como el caso anterior de pequeñas aplicaciones que pueden hacer algo muy muy interesante sino aquí lo que estamos hablando es de fuertes inversiones de capital en empresas de tecnología profunda de Deep Tech que van a poder provocar la disrupción en muchos sectores y os pongo el ejemplo de biotecnología y por eso llamamos a esta tendencia Deep Biotech se está produciendo por ejemplo yo lo pongo ahí entre 2010 y 2020 solamente en España el capital privado aumentó en más del doble en 2021 volvió a batir su récord con más de 180 millones de euros rescatados y es que una buena señal sobre cualquier tipo de tendencia tecnológica la tenéis en los fondos de capital riesgo donde es donde están apostando el dinero de sus carteras y en biotec en biotecnología que se espera grandes disrupciones en los fondos de capital riesgo con una previsión a largo plazo para los próximos 5 años lo que esperamos en este 2023 es que se siga apostando y aumentando la financiación de los grandes fondos de inversión en empresas biotec y esto nos tiene que dar una muestra una señal de que la tendencia en biotec para el futuro va a ser muy muy alta y poderosa la salud digital está cambiando más allá de los tres ejemplos antes que os he puesto la financiación que se está produciendo a largo plazo es muy poderosa y se está trabajando mucho a través de la tecnología que hemos tenido para las vacunas del COVID sobre ARN mensajero y están diseñando incluso están utilizando algoritmos de Machine Learning para detectar las cadenas de proteínas de muchas sustancias de seres vivos y demás y aquí se espera grandes grandes avances para los próximos 5 años lo que esperamos en 2023 es que siga aumentando la apuesta de los fondos de inversión por las empresas de biotecnología tendencia número 5 energía limpia masiva y descentralizada el primer caso que os pongo bueno pues el caso es de una de una solución que propone una nueva empresa que se llama Ford Energy que propone un sistema de baterías de larga duración que se pueden recargar y que aguantaría la carga en esa batería durante muchísimas horas durante muchísimas horas a través de pequeños dispositivos que cabrían en cualquiera de nuestras casas en cualquiera de nuestros hogares y daría un rendimiento muy superior a las actuales baterías a un coste 10 veces menor y esto es una pasada cuando estamos hablando de 10x de algo que puede aumentar 10x o de algo nuevo que puede reducir 10x una propiedad de algo que ya existía estamos hablando de innovación disruptiva y en el próximo año se están produciendo muchos fenómenos apariciones dentro de energía masiva pero este modelo de energía tiene una poderosa ventaja y es que con 10 veces el coste menor a cualquier tipo de batería existente en la actualidad consigue una duración mayor entonces se están preveyendo grandes modelos de negocio con grandes plantas de recarga de estas pequeñas baterías pero muy potentes muy poderosas de muy alta duración a través de energías renovables que van a transportar a lugares cercanos a nuestros hogares y podríamos pues podríamos pues mantenernos con una energía simple y más barata que la actual bien bueno pues por aquí va una tendencia en el 2023 veremos a ver cómo se consolida esta tecnología de esta empresa de Phone Energy y quizás veremos otras similares a esta aparecer ¿qué es lo que hemos visto este año 2022? bueno pues en diciembre de 2022 creo recordar que apareció pues el primer logro científico experimento desarrollado en un laboratorio del MIT donde un experimento de fusión nuclear que es la unión de los dos núcleos de hidrógeno creo recordar ha producido el propio proceso de fusión de esos dos núcleos de átomos de hidrógeno ha producido como resultado más energía de la necesaria para fusionarlos es decir es la primera vez que hemos obtenido una ganancia energética a través de la fusión nuclear ¿se esperan avances importantes que esto se comercialice en 2023? no, mira esto va mucho más allá estamos hablando de una tecnología muy avanzada esto sería Deep Tech estamos hablando de una apuesta que quizás pueda ver sus resultados en año 2030 similar pero sí que es verdad que a lo largo de 2023 veremos pequeñas apuestas de otros laboratorios donde los resultados de ganancia energética se irán incrementando la expectativa puesta en este modelo de energía la expectativa es muy alta y puede cambiar completamente igualmente la forma en que vemos la escasez de la energía y los problemas que nos ha traído en la actualidad y bueno de modelo energético la verdad es que hay otra línea importantísima que es la del hidrógeno y el ejemplo de España que está apostando de una forma poderosa económicamente dentro de nuestras limitaciones dentro de nuestras limitaciones pues está apostando como la energía de hidrógeno una energía verde que tiene todo ese sentido y que sería una energía limpia y masiva bueno pues la energía veremos en el 2023 la aparición de modelos energéticos distintos en alguno de ellos será siguiendo modelo de fusión otro de ellos será el modelo de hidrógeno otro de ellos será el modelo de estos almacenes energéticos con estas pilas de batería que utilizan el principio activo de la oxidación bueno pues veremos viendo pequeñas apariciones y consolidándose no creo que lleguemos a ver nada comercial pero sí una apuesta clara y tendida por esta tendencia de la energía tendencia 6 empresas data driven y empresas empresas data driven y seguras porque aquí realmente son dos tendencias en este número 6 las que os quería trasladar una de ellas yo lo pongo aquí en el gráfico es que la tendencia de la datificación del mundo es explosiva es exponencial estamos en el año 2023 vemos que todo se puede datificar vemos ingentes cantidades de datos pero es que lo que se espera la expectativa que tenemos para año 2030 2035 ya lo veis en pantalla es enorme es enorme entonces sigue aumentando el nivel de data madurez de las empresas yo que estoy ahora mismo desarrollando mi tesis sobre analítica de datos y cómo las empresas están creciendo a través de los datos es una tesis llamada data growth vemos cómo cada vez más las empresas son más niveles de data madurez más alto y ya están utilizando las grandes empresas ya están utilizando análisis predictivo análisis prescriptivo con los datos que han conseguido generar y demás bueno seguimos viendo para 2023 cómo va aumentando el número de empresas cada vez más pequeñas que se están datificando y que empiezan a utilizar pequeños algoritmos de machine learning para hacer análisis predictivo de sus funciones de sus procesos o de sus ventas comerciales esto va a ir aumentando poco a poco ¿por qué? porque la tecnología es abierta muy accesible casi a coste cero os diría bien y cada vez estamos más digitalizados y tenemos mayor control y sobre todo le damos más valor a los datos esto veremos cómo se sigue consolidando en 2023 de hecho el Big Data con pequeños estudios que recientes de apenas dos o tres semanas a través de estudios del BBVA como el Big Data sigue siendo una de las mayores demandas de talento experto o a través del portal de It Reseller que los profesionales en ciencia de datos son los más demandados y esto también nos da es una señal que nos tiene que dar una pista de una tendencia como veis siempre estamos buscando pequeñas señales pequeñas señales como los fondos de capital riesgo pequeñas señales como la contratación del talento pequeñas señales de pequeños papers o investigaciones que se están produciendo a lo largo de todo el mundo y estas señales son las que nos tienen que dar las pistas de las próximas tendencias y la data el análisis predictivo se va a consolidar y cada vez más empresas en 2023 más pequeñitas van a poder acceso a mayor tecnología cada vez más avanzada porque el coste de acceso es cero o muy próximo a cero otra de las tendencias la ciberseguridad 2023 va a seguir siendo un año de ciberseguridad claro si todo lo estamos datificando la ciberseguridad tiene que ser un aspecto importante os pongo un caso el estudio de la ciberseguridad de la empresa solo en España este sector aumentó y movió 1749 millones de euros mientras que de cara a 2025 podría superar la barrera de los 2200 pues estos pequeños estudios también nos dicen que la ciberseguridad sigue siendo tendencia creciente es decir que las empresas se lo toman muy a serio aparte de que hay una normativa legal que ha aparecido en Europa y que nos obliga a las empresas españolas y europeas a tener los sistemas de ciberseguridad bien fundamentados bien atados y bien diseñados pues sí que es verdad que fuera de Europa también se aumenta la cultura de la ciberseguridad y la necesidad de talento de ciberseguridad por lo tanto aquí es una tendencia clara y luego están apareciendo pequeños elementos de ciberseguridad distribuida que aseguran que la la información esté segura por diferentes servicios distintos defendiendo pues esta la data total que yo tengo generada bueno es un concepto interesante yo os dejo por ahí la fuente en el confidencial buscarlo sobre ciberseguridad multidistribuida de como distintos servicios operan de forma conjunta para asegurarme la protección de mis datos bueno puede ser acaba de salir este concepto puede ser que sea tendencia 2023 puede ser que vaya también por ahí una línea muy clara y la última de las tendencias que os quería transmitir es son el avance de las smart factory los diseños de producción de las empresas productoras de fabricación pues está viviendo un cambio a lo que es la manufactura inteligente a lo que es la fabricación inteligente y están utilizando sobre todo tecnologías existentes pero conjugándolas ya más con sentido estamos hablando de RPA que son los procesos de robotización y automatización que cada vez más empresas productoras están introduciendo dentro de sus sistemas de producción IOT que es el interneocino a través de la sensorización que cada vez y es que van unidas cada vez más elementos movibles o no movibles pero tangibles dentro de las empresas de producción están sensorizados y todos estos sensores pues yo los puedo manejar para hacer automatización de procesos y también junto con el meta verso la smart factory se está poniendo cada vez como tendencia el uso de los gemelos digitales es decir tener una copia exacta de mi sistema de fabricación real físico tener una copia exacta en digital y yo poder tocar ciertos parámetros de ese gemelo digital que si veo que la eficiencia es mayor o menor yo lo pueda permear directamente a la fabricación real bueno pues los gemelos digitales lo que pasa que esto está solamente accesible para las grandes empresas cada vez veremos más grandes empresas con acceso a una tecnología de gemelo digital pequeñas medianas más bien empresas de producción de fabricación de todo tipo están ya ir comprando sistemas RPA y mayores sistemas de sensorización vamos a ver una consolidación de esto estoy seguro aunque esto es lento por la propia tipología de las empresas manufactureras entonces 2023 esperamos consolidación de esta tecnología pequeños avances no esperamos nada todavía rompedor y disruptivo pero sí que os lo quería también transmitir y por último deciros que oye todas estas tendencias tecnológicas están muy bien yo os he dicho para mí lo que son las siete principales las siete prioritaria de todas las que hay pero os quería no quería dejar pasar esta sesión si poneros en pantalla lo que es la gráfica de Hype Seekle de Garnet y es que esta gráfica que por cierto se actualiza cada seis meses nos indica muy bien cómo funciona la tecnología y en la tecnología por ejemplo con los NFTs es que lo hemos vivido de hecho fijaros en los NFTs hemos vivido como los NFTs han vivido una explosión mediática han vivido un lanzamiento ya han vivido el pico de expectativas sobredimensionadas que este es el momento donde todos los medios de comunicación desde todo lo relacionado con los NFTs se viraliza esto ya ha pasado lo hemos vivido en 2022 cuál será el futuro de los NFTs no será la desaparición creo enormemente en esta tecnología lo que será es que habrá una especie de apagón mediático pero la tecnología cada vez poco a poco será más utilizada y con un valor por las empresas y entonces para llegar finalmente a esa meseta de la productividad entonces ahí es cuando veremos que tiene un uso real que tiene un valor real bueno pues toda nueva tecnología se comporta de esta forma más o menos luego lo que pasa que sí que es verdad que hay tecnologías que no llegan al final pero las tecnologías que llegan al final se comportan así hemos vivido el tema de los NFTs hemos vivido también aunque con menos viralidad porque es más complejo técnicamente el tema de la identidad descentralizada fijaros que Web3 está llegando a ese punto donde todo el mundo habla de Web3 aunque no terminamos de entender el concepto porque es algo muy nuevo que no es que no lo entendamos es que se está fabricando se está construyendo ahora en este mismo instante entonces Web3 se habla mucho de ello bueno pues iremos viendo como luego pierde fuerza mediática pero sin embargo veréis como luego las empresas lo irán aplicando aparece ahí bueno las super apps esto que quiere Elon Musk hacer con Twitter que Twitter sea una super app que haga servicios de transporte como Uber como Kifi que haga servicios de pago de impuestos que haga servicio y tal bueno veremos si le funciona a Elon Musk sí que tenemos alguna super app china que está funcionando muy bien como WeChat y Elon Musk parece que quería hacer algo similar bueno pues esto también parece que las super apps llegará a un momento de sobre expectativa y luego veremos como se diluye para ver cuál es el valor real que tiene para las empresas la idea es que utilicéis mucho la fuente de Gartner en particular la gráfica de Hype Seekle para que vosotros mismos para que vosotros mismos seáis capaces de tener vuestra propia opinión vuestro propio análisis crítico de cuáles serán las próximas tendencias así que os lo os lo dejo aquí para que le podáis echar un vistazo y por mi parte esto es lo que tenía preparado para vosotros búscame en Linkedin que en la red social si queréis que más suelo utilizar y y conectamos y estamos por ahí y nos seguimos alguna pregunta que estoy viendo por aquí por ejemplo Jorge dice que la realidad virtual y que aprender a usarla con movimientos pequeños para evitar mareos efectivamente lo que hablamos porque la tecnología el visor no permite el enfoque del iris de nuestro ojo de forma correcta y esto genera mareos y náuseas meta con las próximas versiones de sus cuecs bueno estaba trabajando en ello y yo he leído algún paper de meta en este sentido y lo tienen muy claro que ese es el problema o el desafío o el reto tecnológico bien Bruno comenta dice ¿cree que este exceso de virtualización digitalización puede aumentar el nivel de estrés de las personas? hombre sí hay que si en lo que te refieres es que tenemos que tener pero esto es como todo tenemos que tener un equilibrio y tenemos que tener momentos de conexión digital a mí me gusta leer un buen libro en físico en papel para desconectar de la tecnología para porque porque la lectura se me hace más amena porque el olor del libro el tacto del libro es algo que me produce satisfacción y me ayuda a desconectar al igual que otras cosas acciones de ocio familia y demás sí toda esta revolución tecnológica digital genera estrés genera estrés en un concepto que además creo recordar que se llama mofo que es el miedo a quedarte fuera de una revolución tecnológica a su comprensión a su entendimiento incluso aprovecharla a nivel de modelo de negocio a nivel de capital o de inversión y entonces parece que hay una competición de que tenemos que saber de todo y mucho y esto genera estrés y tenemos que tener la sabiduría de la reflexión interna personal hay por ahí un autor que sigo mucho que no recuerdo ahora el nombre que abandera un movimiento que se llama el movimiento slow de que tenemos que aprender a veces y yo me lo noto y por eso estoy hablando ahora más lento es el movimiento de lo lento de aprender a vivir esos momentos que nos generan pequeñas satisfacciones ahí me viene a la cabeza otro pequeño artículo que ha generado mucha mucha viralización a través de las redes sociales y es que decía un profesor de universidad que nuestros alumnos cada vez venían con una peor actitud que estaban edulcorados de la realidad por las redes sociales y le doy la razón a veces nos generamos los más adultos menos por nuestra capacidad de análisis crítico pero nos generamos una visión no real del mundo existente y dejamos de darle importancia a las pequeñas cosas que son importantes no por ello sin olvidarnos de la tecnología digital ya os digo no es un tema de que sea bueno o malo es un tema de equilibrio Raúl dice estos avances suponen grandes retos para la seguridad mundial me preocupa la capacidad de reacción y adaptabilidad frente a la velocidad de cambio y recursos del crimen organizado vamos a ver claro Raúl siempre que tecnología se puede utilizar para bien o para mal y esto es inevitable que haya personas malas en el mundo forma parte de nuestra naturaleza humana esto no va de tecnología va de que somos como somos es una pena importante eso que comenta Raúl todo esto conlleva otros efectos negativos hola es posible ver nuevamente este webinar entiendo que sí pero no me puedo comprender a ello pero entiendo que sí que luego mis compañeros lo dejarán disponible al menos durante un tiempo al menos durante un tiempo en alguna red social como YouTube estas tecnologías disruptivas significan tal vale esto es un comentario de opinión avanzando respecto a disponible tal Mariana condenado traducido Mariana van a compartir la presentación el vídeo sí la presentación no pero va embebida en el vídeo ta 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 podrías pasar los siete puntos por aquí por el chat pues me llevaría un tiempo ya digo como luego va a estar el vídeo Samuel pues lo puedes ver de nuevo ¿en qué link puedes cargar en 2022 Gartner Report? es que en cuanto pongas en Google Hype Seekle Gartner 2022 o Hype Seekle te va a salir es decir no recuerdo exactamente el link porque es largo Gartner es una consultora en cuanto pongas Hype Seekle Gartner 2022 pues ya te sale la última que creo que es de diciembre del 22 vale chat GPT ocasiona que nuestra capacidad de análisis sea delegada y al futuro genere más personas tontas no es el claro hay que aquí hay que enseñar muy bien a utilizar la tecnología chat GPT yo le he enseñado a mi hija cómo funciona con 16 años y cómo la puede utilizar en sus estudios pero no consiste en copiar y pegar lo que le genere chat GPT consiste en que me puedo agarrar tiempo me puede dar una visión general ojalá llegue el momento que chat GPT cite fuentes esto sería bestial porque sería mucho más fidedigno a la realidad lo que hay que saber es utilizarlo a partir de esa versión que me da cómo yo puedo mejorar y hacerme una visión y tener más tiempo para la comprensión que no tanto para la búsqueda de información aquí debería haber cuidado no nos debemos creer claro y ahora va a haber mucho contenido que se genere en la red generado con chat GPT va a incrementar la cantidad de contenido basura sí esto nos tiene que hacer reforzar nuestro análisis crítico sí es suficiente rápida la formación disponible para responder la demanda laboral empresarial que las nuevas tecnologías vamos a ver fijaros que aquí yo os estaba hablando de muchas tecnologías digitales que algunas de ellas pueden generar la disrupción en algunos sectores y otras que se van a ir consoleando las empresas no cambian a tanta velocidad incorporan en sus procesos productivos en sus procesos comerciales en sus rutinas en sus procedimientos van incorporando las tecnologías pero no van a tal rápida quitando el sector de empresas tecnológicas entonces no nos asustemos de la velocidad del cambio vayamos aprendiendo a discernir qué tecnologías son importantes en cuál me siento yo con mayor pasión y motivación a llegar a entenderla a comprenderla pero ya os digo que al final los que dirigen las empresas son personas y las personas no cambiamos tanto como cambia la tecnología que no nos pille despistados que estemos al tanto pero que no nos genere estrés el mundo no cambia tan rápido porque las personas no cambiamos tan rápido este es el mensaje con las que te tendrías que quedar no existe un peligro derivado de la brecha digital para generar que no entienden totalmente Senen totalmente la brecha digital se acrecenta se acrecenta y lo que pensábamos que eran los nativos digitales no son tal son redes sociales nativos pero no son nativos digitales no conocen tan bien la tecnología hay que hacer un trabajo tanto para las personas que se pueden quedar fuera de la brecha digital por la parte de arriba de edad pero también por las personas por la parte de abajo porque no controlan tanto la tecnología como nos puede llegar a aparecer yo creo que esto ya está quedando claro ahora en cuanto a las regulaciones para estos avances tecnológicos se están evaluando las regulaciones que nos puedes comentar sobre esto por ejemplo lo que te decía la regulación siempre va por detrás de la tecnología siempre y además tiene que ser así es lógico no puede haber regulación antes de que algo exista la regulación aparece después ha aparecido regulación de las redes sociales después de la aparición de las redes sociales está apareciendo la regulación del control de los datos de grandes plataformas en Europa como Google Facebook Amazon y en la regulación de los datos está apareciendo ahora y tenemos una ley europea bastante potente en lo que pueden hacer o no pueden hacer estas grandes tecnológicas incluso también hay regulación antimonopolio en cuanto por ejemplo con la Play Store o con la en este caso con la Apple Store de que ponía unos requerimientos muy restrictivos y estaba generando monopolio hacia sus propias aplicaciones bueno la regulación es normal que vaya apareciendo e ir apareciendo conforme la tecnología se extiende dice Javier hola me aprecio esta gran exposición ya tenía conocimiento de todas estas tecnologías pero poder verla de esta manera gracias Javier Estela exacto hay que tener un equilibrio entre metodología y mundo real así es y ética como dice Miguel el equilibrio y el criterio es esencial pero para todo para la tecnología y para todo en cuanto aprendamos a tener ese equilibrio muchísima ayuda gracias Pascual perfecto gracias ya lo encontré el de Garner el compañero de Garner Teresa gracias por compartirlo Teresa perfecto podrías nombrar los títulos importantes del directo no sé a qué te refieres los títulos GPT para redactar contenidos incluso trabajo completo estudios hay detectores de IA como IA Content Detector es cierto Mavi todavía no llega a ser tan natural y por eso genera que haya controladores y que lo pueden detectar chicos lo damos por terminado una hora y cinco ha estado muy bien lo he pasado muy bien con vosotros me fascina poder transmitiros ese conocimiento que poco a poco a uno y gracias a mi labor dentro de JBS Digital School soy un todo un privilegiado de estar trabajando primero en algo que me guste y en algo que me permita estar al tanto de la tecnología controlar en profundidad una tecnología es más completo es imposible ir a todas controlar ese miedo a quedar apartado porque no es real simplemente hay que conocerlas hay que estar pendiente pero conocerlo todo es prácticamente sería imposible para salir loco un placer haber compartido estos minutos con vosotros espero que sigáis confiando en la escuela para seguir teniendo esa formación ese conocimiento y que en algún día pues desarrolléis vuestras capacidades en algún programa de formación nuestro un placer un saludo nos vemos en otra sesión hasta luego un saludo y un saludo